Los granmenses celebraron el aniversario 321 de la fundación de la Villa San Pablo de Jiguaní en los predios del Memorial de la Independencia en el Parque Central, donde se encuentran las principales figuras de la zona que combatieron en la lucha por la independencia de Cuba en el siglo XIX. Artistas de la localidad hicieron gala de su talento en interpretaciones que trajeron a la memoria de los presentes la historia del territorio oriental que legara a su fundador, el indio Miguel Rodríguez, quien decidió concentrar a los indios descendientes de aborígenes entonces dispersos por el territorio de la jurisdicción vallamesa en los parajes ubicados entre el río Contramaestre y el río Cautillo, constituyendo formalmente un poblado con la categoría jurídica de pueblo de indios que les permitiera evitar ser despojados de sus tierras por la oligarquía. A través de la danza y entrevistas, la gala hizo referencia a sus ricas tradiciones, hábitos, leyendas, ritos religiosos, comidas, artesanía, fiestas populares, bailes y costumbres que han pasado de generación en generación. La Villa San Pablo de Jiguaní, fundada el 25 de enero de 1701, tiene una génesis netamente aborígen. Su propio nombre forma parte de los vocablos aborígenes reconocidos en la toponimia geográfica que ha llegado hasta nuestros días con la definición río de oro que logró afianzarse en la tradición oral jiguanicera. Lisette Márquez, en directo.